¿Esto qué es? ¿Esto es el carpincho? No está, pero está, ¿no? Adrián, está por... Aunque no lo veamos, Julián siempre está, siempre está Me soñó como Porchetto, ¿viste? Yo volví a su casa, llego costeando la laguna Se lo extraña estando acá, pero bueno Tengo cosas más importantes que hacer, pero eso es los deberes Tal cual, tal cual Pero bueno, entonces vamos con la columna de nuestro economista cabecera, Julián Denado Esto es, esto es tú, la girate Hola compañeros, ¿cómo están? Bueno, con la emoción del mundial, claro está Y supongo que me dirán, Julián, tenías razón Con que querías que jueguen Enzo Fernández y Julián Álvarez Bueno, y hablando un poco de emociones Ocurrió algo muy extraño, muy inaceptable, diríamos En el Parlamento, ¿no? Estos son videítos que ha visto todo el mundo Así que no hace falta que los describa El Parlamento, el Congreso de la Nación Es un espacio, bueno, los congresos provinciales El Congreso, el Parlamento, es un espacio de discusión Pero justamente eso, discusión con argumentos Cuando un partido político quiere boicotear la discusión O quiere incluso no dar quórum para que se discuta una ley Lo que está haciendo es privar al espacio parlamentario De esa gran virtud que tiene Que es justamente el espacio indicado Para discutir acerca de cómo organizar a la sociedad No es cierto Y no sólo que fue así, un boicot Una evitación de la discusión y del tratamiento De una propuesta para crear universidades nuevas Sino que además fue con gritos, con insultos, con golpes Algo totalmente inadmisible Es vergonzoso que haya ocurrido esto Pero, por si fuera poco, tiene que ver con la educación Y vieron que a lo largo de la historia Bueno, en los últimos tiempos más bien El antiperonismo dice No, porque el peronismo quiere a la gente ignorante Y la verdad que lo dicen a través de los medios de fusión Que ellos manejan Pero es totalmente falso Los que más han hecho por la educación A lo largo de la historia en nuestro país Han sido los gobiernos peronistas O sea, primero fue el gobierno de Perón De 1946 a 1955 Que creó una enorme cantidad de institutos educativos De todo nivel Y además eliminó los aranceles a las universidades Consiguió la gratuidad universitaria Para que las universidades se llenen de hijos de obreros Porque antes solo podía ir el oligarca que lo podía pagar Y esto propicia, genera, impulsa Una movilidad social ascendente En la sociedad Es decir, sectores pobres, sectores carenciados Sectores que no tienen acceso a nada Que consiguen llegar a ser profesionales Que consiguen llegar a ser empresarios, gerentes, etcétera Después, el periodo kirchnerista Del 2003 al 2015 También creó una fantástica cantidad De escuelas en todo el país En todo el país En todos los rincones del país Creó 17 universidades nuevas En muchas de ellas en el conurbano Para que la gente que no tiene tiempo No por vaga Porque está trabajando No tiene tiempo para ir a estudiar Al centro de la ciudad de Buenos Aires Al centro de la capital federal Pueda tener institutos educativos Cerca de su casa En todos los niveles Incluso el gobierno De Néstor Kirchner y Cristina Fernández Una de las grandes cosas que hizo en este sentido Fue el plan fines Para que adultos con la escolaridad incompleta Pudieran conseguir terminar su escolaridad En instituciones Y en distintos espacios Cerca de poblados no céntricos ¿No es cierto? Entonces gente que vive lejos de los centros urbanos Que pudiera acceder a terminar su escolaridad Además del plan Conectar Igualdad Para que todos los chicos tengan su computadora Además del plan Progresar Para que sectores no pudientes Tengan los recursos suficientes Para poder asistir a las universidades Y poder complementar los cursos de estudio Bueno, ahora otra vez El Frente de Todos Está proponiendo crear universidades nuevas Y el antiperonismo O sea, el neoliberalismo Los vendepatria Los que han endeudado al país Los que han destruido la industria Los que han destruido el empleo Los que han regalado los satélites Los que han interrumpido Durante el gobierno de Macri El funcionamiento Y la creación de nuevas Centrales de energía atómica Interrumpieron La industria satelital Bueno Esos mismos Sabotearon en el Congreso La posibilidad De sancionar Una ley para la creación De nuevas universidades Algo que es totalmente vergonzoso Y además Esto también está en línea Con La soberanía política La independencia económica El equilibrio El superávit financiero ¿Por qué? Porque en la medida que haya Desarrollo tecnológico Desarrollo de la ciencia Desarrollo humano Más posibilidades Vamos a tener De Crear El valor agregado En nuestra producción Y en nuestras exportaciones Y nuestras exportaciones Son las que traen Divisas al país Entonces Generar Un capital humano Cada vez más desarrollado Para conseguir Esto de Incorporar Cada vez Un mayor valor agregado En nuestra producción No solo para sustituir Productos importados Sino además Para Cambiar la composición De nuestras exportaciones Para exportar Tecnología también Para exportar Software Para exportar Satélites Para exportar Comunicación satelital Todo esto Todo esto Venía siendo logrado Por el gobierno De Cristina Fernández Fue interrumpido Por Macri Y ahora está funcionando De vuelta Pero todo esto Es con capital humano Todo esto Es con capital humano Es decir Aún Hablando en términos financieros Para el país Las universidades Son indispensables Y el neoliberalismo Y el neoliberalismo A través de De estos partidos Antiperonistas Con sus candidatos Macri Milley Bullrich Larreta Manes Morales Lustó Lo que quieren hacer Es impedir eso Son funcionales A las corporaciones De poder concentrado Que están aliadas Con el imperialismo Que quiere venir a saquear Que quiere venir a saquear Perdón Que quiere saquear A mayor velocidad De lo que lo ha hecho Históricamente Bueno Esta creo que es la disputa Y además Los que vienen con el cuentito De la libertad Por ejemplo Libertad En términos financieros Ya que estamos hablando de esto Y ya que estamos atravesando Un periodo Muy frágil De nuestra restricción externa Es decir Escasez relativa de dólares Para cumplir con nuestros compromisos Bueno Justo en este momento Cuando los que vienen a hablar de libertad 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 Es por ejemplo Que las empresas extranjeras Puedan retirar utilidades De manera libre Y sin control Y la remisión de utilidades Al extranjero Por la cuenta corriente Ha tenido históricamente Un monto mucho más abultado Que el ingreso De inversiones extranjeras Directas Por la cuenta de capital Esto se sabe Entonces ¿Con qué versito de libertad Nos vienen a hablar? Libertad ¿Para qué? Y además Dentro de estas libertades Y ausencias de control Se sabe perfectamente Que los préstamos De casas matrices A sus subsidiarias Es decir Las sucursales De casas matrices Que reciben el extranjero Lo que hacen A través de esos préstamos Es Saquearnos Robarnos A través de intereses De préstamos Que en realidad No fueron Para la producción Sino que fueron Para justamente Un Una 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 especulación O Un saqueo directo Es decir Te presto Para después Cobrarte intereses Hacemos esto Empresita Empresita Sucursal De la Argentina Te presto Tanto Para que después Me pagues Los intereses Y de esa forma Se enriquecen Ellos Bueno Esa es La libertad Que Que ellos Quieren Así que Pero claro Para Para contrarrestar esto Es indispensable Por un lado Tener Una Adecuada Formación Y para eso Son importantes Las universidades Claro Y Y para eso Es importante Por supuesto Volver A Este A insistir Sobre la ley De servicios De comunicación Audiovisual Para que dejen El poder Concentrado De De difundir Mentiras A través De los medios De comunicación Y bueno Sobre la parte Jurídica Es decir Que la otra pata La pata final La pata de dominación Del poder Fáctico del mundo ¿Cuál es? El poder Mediático El partido judicial Y el poder financiero Bueno Lo del partido judicial Obviamente Ustedes lo saben Describir mejor que yo Les mando un abrazo enorme Y nos hablamos La semana que viene Chau